La noche favorita, un verdadero trabuco de estrellas cubanas. Déjenme presentárselo. Feli Baloy, el Nene, el Muso, Demi y el Indio. Nos vemos el próximo domingo. Esto es ahora a gozar con las estrellas cubanas. Muchacho. Dime hermano, a descansar Indio, ¿dónde está el Muso? ¿Y de qué forma se formó? Indio, camina. Yo te convengo que siento estar aquí mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso! ¡Ahí nomás! ¡Agua! ¡Agua! En ellas de Cuba, llegaron a cantar. Mira, hoy a mí me dicen valor, porque soy un gran sonero. ¡Agua! Ahora sí que estoy contento, el Nene está como quería, cantando con estas estrellas, de la música cubana, esta linda melodía. ¡Agua! ¡Agua! Hay que tener mucho cuidado con lo que viene ahora, eh, Candela, que buen curso. Para mí, un sentimiento profundo, que se sepa natural, llegaron a cantar. Oiganme bien compañeros, que estamos en un debate. Mientras el sol está alumbrando, el sol en esta tierra nunca morirá. Seguro que no. Agua, llegaron pa' vos a dar. Oye, ¿tú sabes lo que viene ahora? Lo que viene ahora es Candelo. Solo de piano. ¿Tú sabes lo que viene ahora? Lo que viene ahora es Candelo. Solo de piano. Solo de piano. ¿Eh? El niño prodigio. Bombón. Bueno, camina muchachos para conocerte. Oye, Lenny. La Bajosa. Fuerte, eh. Esa es la verdad. La banda está durísima. ¡Venga! La Bajosa. 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 La Bajosa.